Nuestra noche es rico. Viajeros nocturnos de la diversión, bienvenidos. La gente lo está comiñando en toda la ciudad. En toda la ciudad. La intriga y las ganas de saber dónde está este lugar cada vez es más fuerte. Nos ha llegado material de diferentes partes del mundo. Roma, España, Inglaterra, Amsterdam. Pero creemos que todo comenzó en Sudamérica. Según nuestro rastreo, todo ha comenzado aquí. Argentina. La expectativa es mundial. La expectativa es mundial. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. La noche más intensa. Estos son los primeros disparos sonoros que moverán tu cuerpo. La, 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 la. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. La adrenalina se incrementa. Ya eres parte de nuevo de nuestra fiesta. Prepárate porque ya en pocos días te diremos dónde está este lugar que más va a dar cara a la diferencia. La adrenalina se incrementa.